Buenas noches. Ahora vamos a entrar un poquito ya a lo que es el código penal propiamente dicho. Ya la pasada clase hemos avanzado el código de procedimiento penal en el sentido de dónde nos involucra como peritos a los psicólogos. No habla específicamente de psicólogos, habla de peritos, pero eso ya nos da un panorama general de cómo nosotros tenemos que actuar. Lo que habíamos visto en la anterior clase, eso lo tienen que dominar porque es ahí generalmente donde se cometen los errores de procedimiento que en el avance de un juicio pueden tener observaciones y pueden invalidarlos o pueden directamente anudarlos. Entonces ahora vamos a entrar ya en qué medida tal vez, si así se puede decir, nos pueden convocar a nosotros para que hagamos una pericia en el ámbito penal. Y para eso tenemos que referirnos a lo que es el código penal propiamente dicho. ¿Por qué tendremos que recurrir al código penal? Aquí en el título está porque en el código penal se habla del delito, de la responsabilidad del delito penal. Nosotros especialmente cuando somos independientes o cuando trabajamos en el ministerio de justicia tal vez, vamos a trabajar más con los temas de delito y más con los temas de agresores o infractores, delincuentes, criminales y todo aquello. Entonces tenemos que tener también clara la figura de qué son los delitos y por qué razones de los delitos se nos involucra como peritos a nosotros. Bueno, el artículo 11 nos habla de las bases de la punibilidad y nos habla de la excepción, digamos, de la responsabilidad. En su inciso 1 dice está exento de responsabilidad y pasa a un subinciso que es el 1, legítima defensa. El que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta y actual siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. ¿A qué entendemos por legítima defensa? Ahora sí me gustaría que participen porque a veces hablamos en lo cotidiano de nuestra vida y ha reaccionado en legítima defensa, pero ¿qué es? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Bueno, aquí está el concepto. ¿Cómo lo podemos tal vez transformar a un ejemplo? Bueno, tal vez voy a volver a repetir para los que no han estado antes. Primero hemos llevado el código de procedimiento penal para ver en qué medida nosotros podemos intervenir en esos juicios, netamente en esos procesos legales referidos a la materia penal. Ahora estamos ubicándonos en el código penal. ¿Ya por qué? Porque tenemos que ver por qué situaciones nos van a pedir que nosotros intervengamos y mucho más sobre aquellos que son los responsables de los delitos, los posibles responsables de los delitos. Entonces, en esto también tenemos que tener el cuidado necesario. ¿Por qué? Porque también el código penal, si bien su norma implica la ley y la sanción al delito, la base fundamental, como les había dicho el otro día, es netamente el proteger a la sociedad de aquellos que cometen los delitos. Entonces, estamos hablando que en el artículo 11, en el capítulo que es el delito, fundamentos de la punibilidad y el delincuente, en el artículo 11, bases de la punibilidad, está un inciso que dice, está exento de responsabilidad, uno, la legítima defensa. Y hace alusión que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Entonces, yo quisiera que me grafiquen, me den un ejemplo, tal vez, de qué es en realidad legítima defensa. ¿Cómo entienden? Den un ejemplo de legítima defensa. Buenas noches. Buenas noches. Alina, primero, por favor. Sí, bueno, en mi experiencia personal he podido ver víctimas de violencia intrafamiliar que muchas veces al ser víctimas y de repente aguantarse durante mucho tiempo o callarse, han llegado un momento en que han reaccionado así de forma ya brusca, incluso haciendo ya más daño al agresor. Entonces, en estos casos sí se podría decir que la persona está actuando más cuando ha habido un tipo de violencia sistemática que se ha ido dando a lo largo de un tiempo y al final la víctima pues ya acaba por reaccionar. Sí, en algunos casos, pero en el caso que nos grafica aquí Alina, tenemos que también tomar en cuenta en nuestro análisis, si bien no lo vamos a describir en los informes, pero tenemos que ver, digamos, este tema de desproporción. Y también algo que es importante si hubiera necesidad de relacionar, porque puede ser que ha venido recibiendo agresiones durante mucho tiempo, después, ustedes saben, el ciclo de la violencia, un momento de calma y en el momento de calma cualquier tipo de obfuscación va y le agrede buscando elementos, todos pensando, o sea, con la intención de causar daño. Entonces, en ese caso no habría, pero, por ejemplo, en el caso de que sí es víctima de violencia y viene un día más y le sigue agrediendo, y ese día circunstancialmente puede tener, por ejemplo, agarrar algo y con eso, o empujarlo sin querer, ¿no? O sea, por defenderse, lo empuja y cae de nuca y tiene un texorado, por ejemplo, y se muere. Entonces, sí, puede ser una cuestión de legítima defensa porque no hay desproporción. Entonces, ella no ha utilizado un elemento fuerte, digamos, un elemento contundente como para causarle la muerte y, además, es en el momento, o sea, es una situación sorpresiva. ¿Ya? Entonces, hay elementos que nos pueden referir a lo que es legítima defensa. ¿Quién más quería hablar? Perdón, que haya cortado. Yo, licenciada. Sí, Carmen. Bueno, el ejemplo, ¿no?, que yo quería dar, por ejemplo, a veces en fiestas lo que ocurre es que al calor, digamos, del consumo de bebidas alcohólicas terminan a veces en agresión y es posible que tal vez una persona al ser agredida y al defenderse, tal vez resulte agrediendo mucho más al agresor inicial, no sé, provocándoles cortes o como usted decía, ¿no?, por un empujón, tal vez que la persona agresora caiga de cabeza y, bueno, te olvide tal vez o muerta o muy dañada, ¿no? En ese tipo de casos también podría ser. Muy bien. Sí, yo les voy a contar también una de mis experiencias. Buenas noches, Verónica. Primero, el concepto que yo entiendo por legítima defensa viene a ser una circunstancia que exime de culpabilidad en ciertos delitos, ¿no es cierto? En esa perspectiva, yo hace años atrás he tenido una experiencia de que he tenido que atender un adolescente, bueno, una persona joven en realidad ya, que sorprende al padrastro abusando sexualmente de la hermana, ¿no? Y entonces, ante tal sorpresa, el muchacho se encoleriza y le propina una golpiza tal, que lo deje inconsciente, es él mismo quien llama al hospital y, bueno, este señor muere en el traslado, digamos, en la ambulancia, ¿no es cierto? Bueno, los familiares del agresor, pues, le inician un proceso y el abogado de este joven, pues, alega, digamos, legítima defensa, ¿no? Esa es la experiencia que he tenido. Sí, muy bien. En tu experiencia queda claro que ahí ha sido una defensa, aquí como pueden ver, digamos, en el artículo, defensa de cualquier derecho propio o ajeno, ¿no? Aquí está obrando por defender a su hermana, en este caso, ¿no es? Rechaza una agresión injusta, no era justo que le estén agrediendo a su hermana. Y además, era en el momento preciso, ¿no es? Hay el elemento de la circunstancia también que está metida en todo lo que tiene que ser la legítima defensa. Siempre que hubiera necesidad racional de la defensa. Obviamente, si no actuaba, digamos, en favor de defender a su hermana, hubiera tal vez causado más traumas, no sé, ¿no? Entonces, pero sí hay una situación racional de que la persona sí puede salir en defensa. Y además, no hay desproporción, ha sido golpiza por lo que dice, ¿no es cierto? Su ejemplo ideal como para este caso. Sí, eso te entendí. Entonces, eso da la misma proporción, digamos, del medio empleado. Otra cosa hubiera sido si hubiera agarrado un, no sé, pues otro objeto o una pistola, entonces ahí no hay la proporcionalidad del medio empleado. Entonces, cuando nosotros analizamos un caso, tenemos que también interiorizarnos de la base de imputación que tiene este delincuente, esta persona que nos viene a contratar, no siempre va a ser delincuente, este imputado, ¿no es? Entonces, tenemos que ver estas circunstancias. Entonces, muy lindo tu ejemplo, Marcelo, porque sí nos da todos los elementos que tiene que tener la legítima defensa. Gracias, Verón. En caso de defensa de su vida, sí, también en caso de defensa de su vida, buenas noches, buenas noches, bien. Sí, en caso de defensa de la vida, por ejemplo, yo les comentaba de un caso que recientemente, que nomás esto ahí, o sea, no ha salido todavía, ha concluido, pero sí se ha hecho la evaluación. Y es de un caso de un sujeto que una vez conoció a una muchacha, la acompaña a su casa y listo. Entre eso, la muchacha, por darle celos a su enamorado, le dice que está con una relación. Pero nunca más se ve, sin embargo, el novio de esta chica estaba metido en situaciones de riesgo, pandillas, consumo de drogas, tráfico de drogas inclusive. Entonces, él en un día de borrachera, de drogarse, decide con su amigo ir a vengarse de esta persona, con la idea de matarlo, ¿no? Porque hay comunicaciones con otras personas de que lo estaban yendo a matar. Previo, digamos, esta persona sí tenía esa idea de ya querer agredirlo y había mandado mediante otros, mediante algunos mensajes en redes sociales, de que sí lo estaba buscando. Nada más. Entonces, un día, así como les digo, estaban en una borrachera y drogándose y deciden ir a buscar entre dos sujetos a la casa de este chico que estaba preparando su tesis para defender de maestro. Y en eso que van a buscarlo, llegan a la casa, tocan la puerta, abre un menor de edad, lo empujan y se entran a la casa. Sale el chico y lo empiezan a pegar. Y le dicen que le van a matar y que tenían un arma. Lo empiezan a golpear. En eso que lo empiezan a golpear, su ropa le cubre el rostro y él no podía ver, pero sí recibía, recibía golpes y estaba en riesgo su vida. Además que le seguían amenazando y gritando y todas esas cosas, porque además habían testigos, o sea, el niño que había harto, había, justo estaba con una chica, era otra chica con la que estaba preparando su tesis. Y les amenazan, le dicen que si no quieren morir, ellos también que se oculten. Entonces, cuando estaban dentro, empiezan a llamar a gente como para que socorra y nadie les hacía caso. Y en eso que se tapa la visibilidad, el chico, a modo de agarrarse de algo, llega a un batán, esas piedras para moldear yajua, y justo había un cuchillo. Él agarra, o sea, lo primero que agarra es el cuchillo y empieza a tratar de defenderse, digamos, haciéndose soltar, y en eso justo le clava el cuchillo en uno de sus órganos vitales, específicamente el hígado, si no me equivoco. Tenía cortaduras, sí, unas dos cortaduras más, pero lo que entró ha sido directamente al hígado. Entonces, en ese caso, ¿hay o no hay desproporción del medio empleado? Aquí, como me hacían la pregunta, o sea, cuando defienden, en defensa de su propia vida, sí, en defensa de la posibilidad, porque este chico sí quería defenderse. O sea, él tenía la idea de que ese día iba a morir. La agresión era muy fuerte y lo querían sacar afuera para matarlo, supuestamente, con su pandilla. Hay desproporción del medio empleado. Eran dos sujetos contra uno, primero. Segundo elemento, que ese uno tenía un cuchillo. Con el cuchillo le agredió. Sí, licenciada, porque lo estaban amenazando, tal vez queriéndolo jalonear, no sé, pero tal vez en la desesperación, el muchacho sí estaba con un arma cortopunzante, que era el cuchillo. Perdón, Verónica, ese sería el caso de legítima defensa. O sea, si bien ha tomado un arma letal, pero lo ha hecho en defensa de su propia vida. Además que eran, como lo describes, dos personas que lo estaban agrediendo, y casualmente, como lo indicas, él tomó esta arma para defenderse. Entonces, yo no lo denominaría desproporcional, lo ha hecho en defensa de su propia vida. Sí, en este caso, digamos, los abogados sí tienen que probar la desproporción, porque la fiscalía y justamente, digamos, la familia de la otra parte, el abogado de contraparte, siempre alegan, digamos, que hacía asesinato, porque es el tema del uso de un instrumento, pese a que ellos eran dos. Entonces, aquí lo que hay que ver es, o sea, en su declaración, desde el inicio de esta persona, él decía, yo no he visto, o sea, mi polera, mi chompa estaban arriba de mi cabeza. Entonces, eso le da, sí, la proporción, pese a que estaba con un cuchillo y ellos eran dos además, sí, el hecho de estar con los ojos cubiertos, no tiene idea a dónde va a ir la agresión. Entonces, también a nosotros, ¿qué nos ha, en este caso, qué se nos ha preguntado? O sea, si una persona que, o sea, ¿cómo sería la actuación de una persona que está siendo agredida y está corriendo en riesgo su vida y no tiene la posibilidad de ver, puede calcular el lugar donde se le incrusta un arma? O sea, y además, si es casual, si hay credibilidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos hacen notar que sí hay la proporcionalidad. Claro que la otra parte dice que no, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar, o sea, cómo sería un comportamiento de una persona que está en riesgo su vida, que está siendo amenazado de muerte, que está golpeado, tremendamente golpeado, y circunstancialmente agarra el arma. Obviamente, la otra parte dice, no, que él tenía un arma, pero era un cuchillo muy grande, o sea, él era flaquito y tenía un buzo, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir evaluando en los procesos. Y como les digo, esto a ustedes les va a llegar, tal vez un tema de legítima defensa, también tienen que conocer todo lo que implica, así como está el artículo, así tengo que entenderlo. No puedo decir que, o sea, tengo que analizar todas las cosas que me dicen. Si es en defensa de un derecho primero, si es propio o ajén, si es para rechazar una agresión injusta, como en este caso que les estoy diciendo es una agresión injusta, no, o sea, porque ni siquiera él tenía la relación con esta chica. La chica también ha ido a hacer su declaración y ha dicho que solamente era por darle celos a su enamorado que había comentado eso, ¿no? Y además es un momento actual. Ese momento se les ha ideado y han ido y la agresión ha sido en ese momento. Siempre que hubiese necesidad racional de defensa, hay necesidad racional. Si no se defiende, él muere. ¿Sí o no? Y no existe evidente desproporción del medio empleo. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es legítima defensa. También están exentos aquellos que en el inciso 2 dice ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de ley o de un deber. Aquellos funcionarios que trabajan, por ejemplo, de serenos o de guardias de seguridad, en algún momento de guardaespaldas, están cumpliendo un oficio o un cargo. Y están defendiendo tal vez un derecho o un bien jurídico. En este caso puede ser, por ejemplo, un banco, están de cuidadores de un banco. Entonces, pueden usar un arma cuando se están entrando a robar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué están exentos? Porque están cumpliendo su deber. Nada más. También nos habla de... ¿Se dice? Por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. En relación a este ejemplo que usted está dando sobre el artículo C, me gustaría dar un ejemplo. Bueno, hace un tiempo atrás, yo, como yo radico acá en el Bení, hay una instancia que pertenece al CDGES, el cual se denomina, es para jóvenes adolescentes con responsabilidad penal maná. Bueno, pues hubo una fuga de adolescentes en el que participaron como 11 muchachos, tengo entendido, o creo, hace tiempo atrás. Y pues, lamentablemente en la fuga, que hirieron al sereno, ¿no? A una persona civil, incluso le fracturaron la mandíbula, tengo entendido, no, estoy muy seguro, pero... Entonces, ese sería un ejemplo, creo, en relación al artículo 11, ¿no? Como legítima, eran objetos. ¿Y él ha causado algún daño, alguna lesión a las otras personas? No, porque era una persona mayor, inclusive, en el sereno. Entonces, no, él no ha actuado en legítima defensa o en ejercicio de un derecho. Aquí estamos hablando, ¿quiénes están exentos de pena, por ejemplo? ¿A quiénes no se los puede disputar? Perfecto, entendí más, pero estaba solo que era mi ejemplo. Gracias, Lidia. Sí, digamos, si en tu ejemplo, ese funcionario hubiera agarrado un arma y por defenderse, para que no le rompan la mandíbula, hubiese usado un arma y hubiera causado un daño, esa persona no es imputable, está exento de toda pena. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo un deber. Por eso les digo, o sea, el que actúa cumpliendo su cargo, su oficio, para lo que le han contratado, está cumpliendo lo que manda la ley. Y en todo caso, no está vulnerando ningún derecho de los demás, porque está actuando en función a su trabajo. Entendí más. Gracias, licenciada. Muy bien, pero eso sirve como para refuerzo también, ¿no es? O sea, cuando nos equivocamos también podemos aprovechar la equivocación para reforzar y así todos entendemos mejor. Bueno, seguimos con el artículo 11, el inciso 2, segundo, diría. ¿Alguien quiere hablar? ¿Ya me escucha? Sí, te escucho. Bueno, buenas noches. Una consultita, una pregunta. En el caso de la balacera que hubo en Santa Cruz, en Eurocrono, si no me equivoco, donde la policía dispara, ¿no? Bueno, concretamente cumpliendo sus funciones como policía. En este caso, ¿cómo podría hacer? Porque hubo una denuncia, hubo un proceso, creo que está abierto todavía, no sé. ¿Cómo sería en este caso? El policía disparó y la señora o señorita lamentablemente falleció. Y bueno, lo que pasa es que no se sabe con exactitud de dónde salió la bala, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál sería la situación jurídica del policía, tomando en cuenta la relación, bueno, tomando en cuenta la clase que estamos llevando de legítima defensa? No sé si me pudiera explicar un poco relacionado a este caso. Ya, no es legítima defensa en este caso, en primer lugar, porque tú me estás hablando específicamente del policía que pudo haber matado, ¿no? Porque todavía no está esclarecido, pudo haber matado o dañado y esa lesión le haya causado posteriormente la muerte, ¿no? No muertes instantáneamente. Podría enfocarse en este ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de ley o un deber. Digamos, los abogados tal vez podrían enfocarse en esto en favor del policía. Sin embargo, bueno, hay muchas pericias y todas apuntan que, bueno, excepto las primeras pericias que han sido también muy cuestionadas, apuntaban que la bala ha venido de otro lado, ¿no? El proyectil ha venido de un lugar más lejano y que no pudo ser como al principio decían que era el sujeto, uno de los implicados en el robo que le había causado la muerte. ¿Por qué? Porque el arma era muy larga, además por la distancia no podía causarle esas lesiones. Le hubiera causado otro tipo de lesiones que lo han demostrado inclusive con, ahora hay muchas aplicaciones que pueden recrear lo que son, lo que es balística especialmente, ¿ya? En eso, digamos, como te digo, no está esclarecido, hay muchos peritos involucrados, pero lo que sí, si es por el policía, entonces puede alegar esto. Sin embargo, también hay muchos cuestionantes sobre que se han roto ciertos protocolos de actuación. Como que se han visto videos hasta sacándose joyas los propios policías, ¿no? Entonces, por eso es medio cuestionado, pero te voy a decir, digamos, si el abogado quiere puede alegar esto. Pero sin embargo, hay que ver las circunstancias también de qué ha pasado. Y para ver las circunstancias, lo vamos a tener una diapositiva después de esta y donde nos va a marcar qué elementos tenemos que analizar en un tipo de situaciones. Ya, no quiero entrar mucho a lo que es esa joyería porque, como les digo, hay muchos cuestionantes, inclusive han intervenido, han dado su punto de vista, personas de la sociedad de ciencias forenses que son balísticas y por eso no me gustaría tampoco involucrarme mucho. Pero les digo, hay elementos, hay recreaciones y sería conveniente, si a ustedes les interesa el caso, obviamente enfocarse un poco más. En las noticias han salido todas ellas. Gracias, Liza. ¿De qué? Bueno, en el artículo 11 seguimos con bases de la imputabilidad y nos dice el inciso segundo, el exceso en las situaciones anteriores, las que hemos visto la legítima defensa y la otra, la función del cargo, digamos, que está cumpliendo, será sancionado con la pena fijada para el delito culposo, el exceso, cuando hay, en este caso, una sobrecarga emocional sobre algo. Como el caso que han descrito, digamos, de una mujer golpeada, que vienen y le vuelven a golpear, pero ya tiene la carga emocional de años, entonces esa carga puede suscitar una situación de exceso. No solamente, digamos, dejarlo desmayado, sino también puede agarrar, digamos, un objeto y tratar de que realmente pierda la vida. ¿Por qué? Porque tenía contenido o desde el enfoque psicoanalítico reprimido, cierto dolor emocional, y obviamente al momento de salir en una explosión un poco eufórica, puede llegar a tener excesos en cuanto al daño que se está queriendo evitar y provocar un daño mayor. Entonces, por eso, los excesos se los da como delito culposo. Ay, no creo que me he saltado. Sí, no, está bien. Como delito culposo. Ahorita vamos a ver qué es un delito culposo. Bien, como dice aquí, cuando proviene de una excitación o turbación justificable por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. Esto un poco tiene que ver con lo que es emoción violenta. Si bien no se utiliza mucho en cuanto a la emoción violenta, al homicidio por emoción violenta, como el mismo delito por ciertas situaciones, aplicándolo desde este punto de vista de las bases de la punibilidad y el exceso, sí a nosotros como psicólogos vemos que sí hay situaciones en las que puede haber la emoción violenta. ¿O no? Puede haber en situaciones de emoción violenta o, como dicen los abogados, no tiene que haber un homicidio por emoción violenta. Bueno, el artículo 12. Estado de necesidad. Está exento de responsabilidad, el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurra en un tipo penal cuando concurran los siguientes requisitos. Uno, que la lesión causada no sea mayor que la que se trate de evitar. Por ejemplo, si están tratando de, no sé, pues de, de cortarme la cara y yo pueda, a ver, cuando la lesión causada, cuando la lesión causada no sea mayor a la que se trate de evitar. Si me están tratando, si me están tratando de cortar la cara y yo simplemente haya provocado una, una lesión muy leve en el brazo, también me puede, me puede hacer ver como una excepción de responsabilidad. ¿Ya? Pero cuando hay una, realmente un estado de necesidad por una defensa, en este caso dice, para evitar una lesión a un bien propio o ajeno. O como en el caso descrito, digamos, por, por Marcelo, la, bueno, aunque no hay proporcionalidad ahí, ¿no? No, vamos a buscar otros ejemplos. Dos, que la lesión que se evita sea inminentemente o actual e importante. Que en el momento que ocurra sea de improviso, que no haya planificación en el acto, sino que sea ese momento y no ha habido otro momento como para evitar esa situación en la que se está atravesando. Entonces, después que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionalmente por el sujeto. En el caso que les he descrito, el chico que estaba haciendo su tesis, por ejemplo, él en ningún momento los ha ido a buscar ni los conocía a estos otros sujetos que lo han agredido. Entonces, no ha provocado, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que evaluar. Cuatro, que es que el necesitado no tenga por oficio o cargo la obligación de afrontar un peligro. Por ejemplo, aquellos sujetos que en determinado momento manejan, digamos, o están en una situación de peligro inminente por su mismo cargo u oficio. Por ejemplo, policías. El policía es... Licenciada, no sé si está bien el ejemplo que planteo. Por ejemplo, cuando hablamos de remesas, ¿no? Cuando la... Estos móviles brincan. Ajá. Que llevan y transportan dinero, ¿no? Entonces, conocimiento general que estas movilidades transportan dinero. Pero estarían dentro de... Entonces, ¿qué pasa si estas movilidades no cuentan con una movilidad brindada y no con seguridad policial? Entonces, ellos están poniéndose en peligro a sí mismos. Y... Porque no están tomando las precauciones necesarias. Están en peligro. Al dinero. ¿Cierto? Sí, exactamente. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Porque a veces las empresas también hacen que se incurran ciertos peligros. Y esas personas obviamente van a estar en esa situación de peligro. Entonces, obviamente, pero la excepción es para aquellas personas que no están en situación de peligro. O sea, que no tenga por oficio cargo o oficio. Porque generalmente los policías o las personas de seguridad sí están afrontando... O sea, por su obligación es afrontar peligro. Pero para tener una... Para estar exento de responsabilidad penal, uno no tiene que tener... En los casos anteriores que hemos visto, no tiene que tener por oficio cargo ser policía o a veces militar que manejan armas de fuego. Más que todo eso. Bueno, aquí a veces nos entra más por los ojos que por los oídos se dice, ¿no? Entonces, para que tengamos gráficamente qué es dolo, es aquella actuación que se realiza y que está previsto en un tipo penal, como en este caso, el tipo penal será un robo, ¿no? ¿Es un robo o es un hurto? ¿O es un robo agravado? Robo agravado, ¿no? ¿Por? No, considero que no es robo agravado. Porque ahí yo veo... Perdón, perdón, Carminia. Perdón, Lourdes. Ahí yo veo... ¿Sí? ¿Puedo, Lourdes? Sí, sí. Yo digo que sí es robo agravado porque ahí yo puedo ver una intencionalidad, por un lado. Por otro lado, este sujeto es consciente de lo que puede, de las consecuencias que tiene, penales hablo, el participar de este tipo de actos. Entonces, sí es agravado desde mi perspectiva. ¿Ya, Carminia? No, bueno, yo Lourdes... Ah, Lourdes. Es un robo agravado porque el robo agravado es cuando existirá una lesión. Es decir, diremos que él, la señora se da cuenta y él está con una navaja y le pone, le puntea, así vulgarmente dicho, le puntea. Entonces, ya hay un agravante, ¿no? Que ya ha usado arma, un arma blanca y ha habido lesiones, ¿no? Entonces, ahí yo veo agravado. Yo lo veo aquí... Doloso, no, me equivoco un poquito en esto. Una cosa es robo y otra cosa es hurto también, ¿no? Robo es cuando se da así, o sea, no ha habido forcejeo, ¿ya? Y no se da... no ha habido forcejeo. Y hurto es cuando ha sido una persona que no se da cuenta que le hagan robado, si no me doy cuenta. Entonces, es que lo ha dejado ahí su celular y ha ido a... o se ha movido a alzar algo y vino otra persona y se lo llevó. Entonces, no se dio cuenta ni sabe quién es, ¿no? Mientras con el otro sí ha habido una confrontación de verse, por lo menos, o un jaloné. No sé si estoy bien, licenciado. Ya, aquí dice Gustavo, uso de la fuerza. Ahí está usando fuerza, creo que no, ¿no? Bueno, el hurto, sí, como tienes... ¿Alguien? Bueno, tengo entendido que el uso de la fuerza es, pues, presionar o arrebatar algo a alguna persona. Digamos, en el ejemplo de la compañera, el hurto sería, digamos, yo dejo mi celular en el escritorio, viene una persona y sin hacer uso de la fuerza lo alza, se lo lleva y eso sería el hurto. Y el robo sería haciendo el uso de la fuerza, digamos, yo lo cierro con llave en el cajón de mi escritorio, cierta cantidad de dinero, viene una persona, hace uso de la fuerza, empleando algún instrumento para forcejear el escritorio y ahí hay un uso de la fuerza y sería el robo agravado. Acá en la imagen vemos que la mujer va a ser arrebatada, sus pertenencias, entonces sería un robo agravado, sin necesidad de... Incluso cuando haya amenazas, podría ser un robo agravado. Ya, a ver, nos aclararemos. El hurto, bueno, esta imagen la vamos a usar para las tres cosas. El hurto, aquí digamos, si la mujer no se da cuenta y el sujeto intencionalmente saca su billetera o lo que tenga en la cartera, sin que la mujer se dé cuenta y sin causar ninguna lesión, digamos, a la cartera o a la víctima, entonces es un hurto. De que tiene intencionalidad, tiene conocimiento y voluntad, sí, es con dolo, un hurto con dolo. Ya, puede ser que este sujeto, digamos, no consiga sacar la... que se llama la billetera, entonces agarre y le saque del hombro la cartera jaloneando. Eso es robo, robo por el hecho de haber utilizado violencia, no es lo mismo que utilizar fuerza, ya, entonces es el uso de violencia. Igual, con lo que has descrito, sí, el que se forzajeen, rompan candados, rompan vidrios para entrarse, ya se constituye netamente robo. Y el robo agravado ya es cuando este sujeto, digamos, están empleando, están jaloneando la cartera y el sujeto saca un arma, entonces ya se constituye un robo agravado porque está utilizando, aparte de su cuerpo, otro elemento más a fin de conseguir lo que él quiere. Ya, bueno, hay varios tipos de agravantes en esto. Pero, esa es la diferenciación. Ya, entonces, esta imagen se puede usar para las tres cosas dependiendo. Si ella no se da cuenta, se constituye hurto. Si le jalan o tal vez le cortan la cartera, ya hay violencia, ¿no? Violencia al querer sacar las cosas a la fuerza. Entonces, no siempre que le haya atacado a ella. Entonces, eso ya es robo. Y si le ha atacado a ella, ya es un robo agravado. Entonces, actúa dolosamente el que realice un hecho previsto en el tipo penal, cualquiera de los tres en este caso, pero en el Código Penal hay muchos delitos, con conocimiento. O sea, quiero eso, sé que no es mío, y además, o sea, el conocimiento sé que no es mío, pero quiero la voluntad, ¿no? Entonces, actúa haciendo un delito sabiendo qué es lo que quiere y cómo lo va a conseguir. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización. Yo me voy a quedar con su billetera de esta señora y acepte esa posibilidad, tenga esa idea. Entonces, aquí claramente vemos esa intencionalidad. No es que se le ha caído la billetera ni nada, ¿no es cierto? Sino que él está yendo a hacer una acción. Entonces, eso es el dolo. Y los abogados van a hablarles muchos de estos términos. Licenciada, una pregunta. Sí. Si es que, bueno, luego del robo, el agresor comete delito de violación a la víctima, ¿cómo se tipificaría el delito? ¿Como violación agravada, robo agravado o seguida de violación? No sé, eso un poquito, por favor. Bueno, generalmente los abogados ponen el delito más fuerte primero y lo van poniendo los demás al final. ¿Por qué? Porque generalmente los abogados van a encontrar la pena máxima. Ya, entonces es, pero va a depender de la astucia y de la forma en que quiera trabajar también el abogado, ¿no? Rubén dice, robo, fuerza, violencia e intimidación en las personas. Licenciada, entonces, es decir, ¿qué pasa? Porque ha habido casos que han entrado, digamos, a robar una casa. La han visto a una mujer, pues, decía ahí, entonces los ladrones aprovechando la situación, cometen el delito de violación, ¿ya? Y se robaron una X cantidad. Lo que usted dice y lo que hacemos también en este estudio, siempre vamos a buscar la, la, anteponer la sentencia más grave o la lesión más grave, la situación, ¿no? Que ha pasado que primera, el primer indicador vamos a poner, por ejemplo, violencia sexual y después una que ha habido violencia psicológica, ¿no? No sé, estoy, estoy para bajando. Entonces, siempre vamos a poner de antemano el primer, la más fuerte, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el sistema legal que van a anteponer. Es el caso de que estaba robando la cartera y en el momento le dio con el arma cortopunzante en un órgano delicado, es decir, el hígado, el corazón, no sé, a causa de ello muere él o la persona. Entonces, ya estaríamos hablando de un asesinato, homicidio. Hasta eso habría que diferenciar, ¿no? Sí, o sea, esas figuras, digamos, no nos corresponden mucho a nosotros los psicólogos, porque nosotros vamos a intervenir más que todo en el análisis de la persona, de la conducta de esa persona en el momento preciso que se ha producido el delito. La tipificación, eso sí, no es, no va a ser nuestro fuerte, pero de todos modos, el día miércoles ya van a pasar con el doctor Rosas y a él sí le van a preguntar, digamos, este tipo de situaciones netamente legales, si es que les interesa mucho, ¿no? Rubén dice, se sanciona con la pena más grave. Sí, siempre se busca, ¿no? Porque en nuestro medio no acumulamos penas como en otros lados. Entonces, siempre vamos a, la fiscalía especialmente va a ir a agarrar el delito más grave, porque de los otros es más fácil zafarse. En cambio, el delito más grave es, es lo que atente a veces contra la vida, contra, o sea, el que tenga mayor pena, ese es el que por lo general van a agarrar. Eso es lo que yo he visto. Bueno, y la diferencia de culpa. Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado, conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Y por ello, uno, no toma conciencia de que realiza el tipo legal. Dos, tiene como posible la realización del tipo penal. Y no obstante, esta previsión la realiza en la confianza de que evitará el resultado. Ahí está la imagen de una mujer que está conduciendo y está manejando su celular. Y adelante hay unas personas que posiblemente puedan atropellarlas. Entonces, la culpa es eso. Actuar. Se puede decir, a ver, como esta mujer no toma conciencia de lo que realiza el tipo penal. Está aquí arriesgándose, se puede decir, y sin tener la idea de que puede llegar a atropellar a alguien o inclusive a matar. No está tomando conciencia. O tal vez, sí, puede pensar, ya que tanta información nos meten por los medios de comunicación, a veces, que sí sabemos que no tenemos que utilizar el celular cuando estamos conduciendo. Sin embargo, ella se cree que tiene todo bajo control. Y pese a eso, pese a saber que esto no es lo correcto, no obstante, esta previsión realiza, porque tiene confianza en sí misma en este caso. Y dice, no, pues yo puedo manejar, puedo conducir al mismo tiempo y nunca me ha pasado nada. Pero nunca me ha pasado nada. A veces son circunstancias, son minutos, son segundos en que sí suceden las cosas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba conduciendo. Y aparte estaba chateando. Entonces, si Rubén dice, es conducción peligrosa de vehículos. Es el tipo penal que ella está en este momento. Pero no solamente es eso, ¿no es cierto? A veces, a ver, hay otro tipo de delitos también donde puede haber una situación culposa. Por ejemplo, si alguien quiere hablar. Tengo una pregunta. Sí, Lourdes nuevamente, disculpe. ¿Qué pasa, digamos, si sucede un accidente? Pero eso sería por falla mecánica, digamos que había un multa de accidentes. El chofer no estaba borracho, estaba sano y estaba bajando. No sé, llámese la tumusla. Y se le entraron los frenos. Ahí sería. ¿Falla mecánica o sería culpa? Ahí, como ha puesto, bueno, entre los delitos, en realidad es un accidente. Es un accidente de tránsito, pero ahí no ha involucrado ni la culpa, que es lo menos. ¿Por qué? Porque él, esta persona, no tenía conciencia de que sus frenos iban a fallar. O en algún momento, si se determina que tal vez su carro era demasiado viejo y no lo había llevado a mantenimiento durante más de cinco años, por ejemplo, entonces sí hay una situación culposa. Pero cuando es un auto relativamente bueno en condiciones o viejito, pero mantenido constantemente, cuando hacen mantenimiento, entregan, ¿no es cierto?, a las empresas un cartoncito donde dice las fechas que hay que ir a hacer mantenimiento al auto. Entonces, esto ya le proporciona la… ya sería un accidente producido por falla mecánica. Accidente, no una responsabilidad penal de este tipo de condiciones. Pero hay que hacer por eso el análisis, quien tendrá que hacerlo con los peritos que sean pertinentes al caso va a ser, obviamente, la parte de la defensa. Y a lo que a nosotros nos interesa es que realmente la definición de lo que es dolo y lo que es culpa. ¿Por qué? Porque los abogados con los que trabajamos en diferentes instituciones, con los abogados de defensa pública, pueden ser los abogados independientes, los jueces fiscales, nos van a hablar de culpa y dolo. Y si no sabemos, podemos en algún momento también equivocarnos. No les digo y no les recomiendo que pongan términos legales en sus informes. Si ustedes han detectado algo, ustedes remítanse necesariamente simplemente a las conductas. ¿Por qué? Ustedes no son peritos o no son abogados como para introducir este tipo de conceptos. Y obviamente los tribunales y la parte contraria son abogados y pueden destrozar su informe si es que introducen algún elemento. Yo les estoy dando para que nos retiramos y estemos también conscientes de los conceptos, pero no para utilizarlos, sino para conocerlos. Perdón, tal vez valga como ejemplo, hace unos meses por la zona de Cotahoma, si no me equivoco, había un vehículo, una vagoneta, atropelló a una niña y la mató. ¿No? Aparentemente el conductor estaba utilizando el celular. ¿Esto podría ejemplificar, digamos, este artículo? Sí, como te digo, o sea, mucho hace la investigación y los peritos también de tránsito. ¿No? Nosotros podemos tener una conjetura, una hipótesis y tenemos que reforzarnos. Nosotros no vamos a determinar a ciencia cierta. Y para tener un poco clara la figura, por eso les digo, siempre, siempre, en cualquier peritaje necesitamos conocer todos los antecedentes para tener una idea verdadera de lo que se está pidiendo. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito y nos están convocando, tendría que tener los análisis también o las pericias y los informes de tránsito a ver qué es lo que ha sucedido o cuáles son sus hipótesis, para ver dónde intervenir y qué conductas son las que quieren que en este caso se pueda aprobar. ¿No? Por eso nosotros no trabajamos independientemente, a veces cuando se hacen los peritajes, más bien nosotros tenemos que conocer, no encontramos algo que nos satisface. Bueno, vamos, preguntamos al médico forense, preguntamos al investigador, tal vez, y si hay alguna hipótesis que no me cuadra, pero si está todo en el cuaderno no tengo por qué ir a preguntar. Mi investigación y la formulación de mi hipótesis se van a basar netamente en el cuaderno de investigaciones. No, pero si hay algo que no está claro y que hay alguien que ha intervenido, ¿por qué no preguntarlo? Estamos también en función de esclarecer, de ayudar, de auxiliar y tal vez ese dato pueda determinar ciertas conductas del sujeto en el momento preciso del hecho, porque nosotros como peritos vamos a actuar mucho después. No, no vamos a actuar ese momento, ese momento si van a actuar los de tránsito en un hecho de tránsito. También hay muchas cosas también, digamos, de negligencia médica, ¿no es cierto? No vamos a actuar en ese momento, tenemos que conocer los detalles de la negligencia para poder nosotros determinar ciertas cosas, ciertas conjeturas, pero nunca, nunca pongan un concepto legal en sus informes. Ya les decía, he visto informes donde también prácticamente sentencian, lo único que les falta es poner los años de prisión que les corresponde. No, no es nuestra misión, nuestra misión es enfocarnos en la conducta, qué hace, qué no hace, cómo es, nada más. O qué le ha podido pasar en esa circunstancia, en ese momento y por qué, los motivos, las relaciones que se tengan. Gustavo dice, licenciada, existen comportamientos de robo, consumo de sustancias y otros. ¿Los manejaríamos como tendencias? En realidad nosotros tenemos que hablar sobre rasgos de personalidad, más que todo. Luis, me refiero a que si una persona, digamos, en su entrevista manifiesta que sí ha consumido sustancias o en algunas ocasiones el robo y que ya tiene varios antecedentes en su expediente, nosotros podríamos poner dentro de los comportamientos antisociales de una persona que existen ciertas tendencias de acuerdo a lo que se pueda observar. No usando el artículo, sino probable, o sea, usando simplemente lo que es el DSM-5, los rasgos de personalidad. Bueno, si es que te preguntan, tendrías que responder utilizando eso. Si es que no te preguntan, no. En cuanto a que si te ha descrito alguna situación en tu entrevista, tú puedes poner las viñetas de lo que te ha descrito o si está en el cuaderno de investigaciones los antecedentes, porque generalmente es lo primero que buscan los abogados, los antecedentes. Si tiene tanto en la policía como en el rehab, entonces ponerlos como información obtenida. Eso te da una idea de que esta persona se involucra, es una persona de riesgo, pero si es que no te preguntan qué tendencias tiene esta persona, obviamente no la tienes que poner. Pero sí, el dato es importante, el tener antecedentes de ciertas cosas sí es importante. Ahora, lo que te dice, digamos, sí, consumo sustancias desde mis 14 años. ¿Qué consumes? Marihuana. Bueno, entonces colocas en sus viñetas esa parte que te ha dicho o si no, en el tema de observaciones puedes poner cómo sus manifestaciones refieren que desde a partir de sus 14 años consume marihuana, por ejemplo. Los datos son importantes porque nos dan cuenta de esto, de si puede ser un delincuente y generalmente si las conductas, si empiezan a tempranedad, obviamente se van a ir incrementando en la situación de gravedad, se puede decir. Uno que empieza con hurto y ve que es fácil hurtar, fácilmente se va a meter a robar y seguidamente a hacer robo agravado. El que hace robo agravado ya utiliza armas y amenaza contra la vida. Es fácil que pueda provocar lesiones y que pueda posteriormente matar. No, entonces esas son conductas riesgosas. No es el hecho de que alguien por accidente ha atropellado a alguien y a la siguiente va a ir y va a volver a atropellar. ¿No es cierto? Tendría que tener sí ya un tipo de patología. Pero en este caso, o sea, yo te recomiendo, hay lugares donde puedo poner cierta información que es de peso dentro lo que son los dictámenes. Y si no te preguntan, si te preguntan, bueno, te enfocas y tienes que utilizar el DSM-5 o lo que tú utilices en tus pericias. Rubén dice, ¿en un hecho de tránsito se podría solicitar daño psíquico en las víctimas? Sí se podría solicitar, por ejemplo, en algunos accidentes de tránsito, justamente, digamos, por mucha imprudencia del conductor ha habido vuelcos y las personas posteriormente tienen una especie de fobia al no querer subirse a un vehículo. Entonces, o no querer salir de su casa o no querer por nada subirse a un vehículo es lo más común y corriente. Entonces, en ese caso, sí hay un daño y sí se puede solicitar el daño psicológico. En un caso de accidente, por ejemplo, también puede ser, porque también vemos que las lesiones no siempre se quedan en lesiones, sino que han involucrado cierto desequilibrio en nuestra psiquia. Entonces, sí puedo solicitar si existe el daño o qué daño o qué secuelas del daño puede haber en un hecho de tránsito. Licenciada, un caso, por ejemplo, en una persecución de un policía que realiza a un menor de edad que está conduciendo una bicicleta, una, perdón, una motocicleta en, bueno, en alta velocidad y en esa persecución muere, muere el adolescente, bueno, se cae la moto y fallece producto de la persecución del policía. ¿Ese es el caso, no? ¿El policía está cumpliendo sus funciones o cómo sería el caso? Claro, en ese es un cumplimiento de su deber, o sea, no es un accidente, no es un hecho delictivo, no ha sido ni por culpa ni por negligencia, como en este caso, ¿no es cierto? Ha sido estando en cumplimiento de su deber. Entonces, está exento de culpa el policía este. Otro, ya, perfecto, otro casito, por ejemplo, un padre de familia, bueno, un padre le da las llaves de su movilidad a su hijo, o bien el muchacho toma las llaves del vehículo y sufre un accidente, ¿cómo sería identificado el caso? O bien, de repente, el adolescente es una persona interdicta, ¿no?, con problemas mentales, qué sé yo, ¿cómo se podría manejar en esta situación el caso? Bueno, esta situación, primero, los vehículos también no solamente son responsables el chofer, también es responsable el dueño del vehículo. Entonces, bueno, hay que ver ciertas condiciones y, obviamente, si le da las llaves a su hijo, bueno, es responsable del daño civil. Por ejemplo, si ha fallecido la persona que ha lesionado, bueno, ahí tendría que, aquí estamos con un hecho, sí, de culpa, pero también hay un hecho de responsabilidad. Si bien no ha salido a matar, pero ha salido también bordeando el margen de la ley. Bordeando la ley, porque si es adolescente, las licencias se otorgan a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, a bordar la ley, ¿quién tendría, digamos, que asumir ciertas consecuencias civiles? En este caso, serían los padres. Ahora, ahí sí habría que valorar si tú dices que esta persona es interdicta todavía, o sea, si tiene alguna dificultad. Eso se hay que evaluar. Y ahí vamos a ver si es imputable, no es imputable, si es semi-imputable o qué condiciones va a tener esta persona. Por eso, cada caso es diferente, cada caso es especial. Y eso es lo rico, digamos, de la psicología, que puede haber un delito, pero diferentes circunstancias, tanto internas como externas, que pueden hacer variar los resultados en una sentencia. Sí, perfecto, Lidia, gracias. Ahí está, ¿no? La inimputabilidad. El artículo 17 nos dice, está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción y conducirse de acuerdo a esta comprensión. Entonces, son inimputables aquellas personas, o sea, no se les puede cargar de delito aquellas personas que tienen una enfermedad mental. ¿Quiénes son esas personas que tienen una enfermedad mental? Por ejemplo, una esquizofrenia podría ser. Si hay un hecho comprobable de que tiene una enfermedad mental, no se le puede cargar de responsabilidad penal. O por grave perturbación de la conciencia en un momento en que la persona, por algún hecho muy fuerte, la persona no esté en sus cabales, se puede decir. No esté con todas las funciones cognitivas en cuanto a atención, en cuanto a conciencia. Por ejemplo, si esta persona ha ido al médico, en el médico le han hecho o le han puesto o le han dado un medicamento y no le han dicho de las posibles consecuencias que puede tener ese medicamento. Entonces, esta persona se va en su movilidad y obviamente mientras haga efecto puede haber una grave perturbación de la conciencia en el sentido que puede haberse dormido y poder causar la muerte de otra persona, o sea, atropellar. Pero porque estaba con una grave perturbación de la conciencia voluntaria, no, involuntaria porque hay otro ente que le ha recetado y obviamente no le ha dicho qué es lo que iba a pasar. O por grave insuficiencia mental. Por ejemplo, las personas que cometen también violación, también cuando tienen a veces algún grado de discapacidad mental, porque sí, retraso mental, dice Gustavo. Entonces, este tipo de sujetos tienen insuficiencia mental, o sea, de la inteligencia y son las personas que no pueden cambiar, digamos, su deseo de conseguir el placer y por eso cometen un delito, o sea, no pueden razonar, directamente se van al acto. Y estas personas también son inimputables. Pero hay que medir la conciencia de esta persona. En este caso, sí, sería conveniente utilizar diferentes test de inteligencia, los más completos, como las escalas de Weschler, por ejemplo, que no miren específicamente lenguaje, inteligencia espacial, todas esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis profundo de esta persona para determinar lo que tenga. O podemos hacer una batería neuropsicológica también en este tipo de situaciones. Una consulta sobre el punto, licenciada. Sí. Para evaluar el grado de discapacidad intelectual de una persona, bueno, tengo conocimiento que las personas con discapacidad cuentan con una certificación, ¿no?, para recibir el bono de discapacidad, según el grado de discapacidad que ellos tengan. O sea, en este caso, para hacer un peritaje del grado de discapacidad intelectual o mental de la persona, tenemos que realizar necesariamente una batería de test, como usted menciona, a la persona para definir el grado de discapacidad intelectual de esta persona o bien esta persona puede contar con un carnet ya de discapacidad en el cual ya viene, ya viene ya este carnet con el porcentaje del grado de discapacidad que tenga, que tenga esta persona. ¿Nosotros nos podemos basar a ese documento o bien podríamos nosotros, según nuestro criterio, valorar a la persona utilizando una batería de test para realizar el punto de este peritaje? Más o menos eso quisiera que me esclarezca un poco más, por favor. Ya, para las personas que no han hecho un curso de calificación de discapacidad, debo decirles que esto se mide en función a tres elementos fundamentales. El netamente biológico, que lo determina el médico. El social, que lo determina la trabajadora social. Y de psicología, obviamente, un psicólogo. Estos tres puntajes tienen que ser, tienen que ser llevados, digamos, la sumatoria y toda una fórmula, tienen que ser llevados a unos estándares, a unas tablas, para identificar el grado de discapacidad. Como les digo, hay un grado de discapacidad que lo mide la trabajadora social en función a qué condiciones tiene esta persona. Entonces, esas cosas nos pueden hacer variar a nosotros en el momento de examinar el peritaje. A nosotros no nos van a decir qué grado de discapacidad tiene esta persona en los puntos de pericia, porque eso es lo que se maneja en los carnets de discapacidad. Eso nos puede servir como un elemento informativo nada más. Información recabada tiene el carnet de discapacidad del CODPI con un indicador del tanto por cierto. Del 34 para arriba recién es discapacidad. Del 33 para abajo es una persona que tiene ciertas dificultades, pero que no se la considera todavía como discapacitada, por ejemplo. Más bien, cuando hacemos una valoración netamente de inteligencia, tenemos que medir a cabalidad lo que es inteligencia, concentración. El estado mental tiene que estar descrito en todas sus esferas y todas sus capacidades. Todo eso tenemos que detallar, no es solamente decir tiene una inteligencia de tanto. No, todo lenguaje, tenemos que medir lo que se llama en la esfera también espacial, por ejemplo. Hay diferentes formatos en función a lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, también en muchas ocasiones a mí me han pedido en los seguros como para mantenerse con un seguro a las personas con discapacidad mental. Entonces hay que detallarles qué pueden hacer y qué no pueden hacer y en qué grado está su discapacidad de cada una de las esferas cognitivas. No nos basemos en un certificado porque, como les digo, hay un componente netamente social que nos va a variar toda la respuesta que nosotros podemos dar. Además, ¿qué es un carnet? Es un porcentaje para recibir un bono. No es el hecho de las capacidades netamente que nos implican a los psicólogos. El psicólogo de discapacidad le va a medir en un aspecto muy general, pero específico, específico, lo tenemos que hacer los psicólogos forenses. Ya, aquí hay otras preguntitas más que voy a contestar antes de recibir otras preguntas al aire. Rubén dice, ¿sería un punto de pericia evaluar la imputabilidad de un sujeto? No. Bueno, nosotros no tenemos que aceptar, como les digo, ni poner ni aceptar términos legales. Tendría que ser en función a qué es lo que le ha pasado, digamos, si este sujeto determinar el estado mental de tal persona. Entonces, ahí que si tiene una perturbación, una enfermedad mental y yo la pueda demostrar, obviamente va a ser inimputable. Pero yo no puedo poner eso, sino tiene una enfermedad grave y por tales, tales, tales motivos, digamos, si es una esquizofrenia, tendría un cuadro delirante, no sé qué. O sea, tendría que explicar a cabalidad todo lo que es este aspecto. Y, obviamente, el abogado, en base a eso, planteará, o sea, él agarra nuestro trabajo y lo traduce a términos legales. Entonces, con eso, esta persona, de acuerdo al informe del psicólogo Tantos, del psicólogo Ruben Mamani, tiene, presenta este tipo, o presenta una esquizofrenia que se compone tal cosa. Por tanto, se refiere a una enfermedad mental grave y esta persona no puede tener un, no sé, no puede ser imputable a los efectos de ley. Puede ponerla, ¿no es cierto? O sea, es ya su traducción del abogado. Pero nosotros le damos los elementos que aquí, nosotros trabajamos con esa parte que son el concepto. Ellos trabajan con el término, prácticamente. También, Violeta dice, ¿qué prueba para evaluar el tipo de retraso mental que está validado en el medio forense? Bueno, yo te recomendaría, dependiendo la edad, por ejemplo, para adultos, el BNI, una batería neuropsicológica, es larga, pero es perfecta. También, dependiendo el grado de retraso mental, porque en algunos casos la persona sí es, si es con un cuadro grave, ya no te, ya no vas a poder asistir. Entonces, tienes que utilizar algunos elementos un poco más, que te digo, más sencillos. Por ejemplo, lo tienes que producir tal vez en otros instrumentos más pequeños. Si quieres medir atención, podrás utilizar, si es un niño, por ejemplo, el test de las caritas, el test de cara, o si es un adulto, el D2, dependiendo, es lo que quieras evaluar. Hay diferentes tipos de instrumentos, pero si quieres uno completo, que te dé muchas luces en cuanto a lo que es la neuropsicología en realidad, que sirve mucho como para, y entienden bastante, digamos, en tribunales, el BNI. Yoletta también dice, ¿puedes socializar el material de los baremos que existen? La verdad es que hay bastantes instrumentos y cada psicólogo utiliza los instrumentos dependiendo a la persona y dependiendo también a las circunstancias. Si ustedes, o sea, quieren de alguno en específico, con todo gusto yo les voy a transmitir, ¿no? Pero imagínense, si vamos a buscar por cada situación algo, tenemos que considerar que esta persona va a ser niño, va a ser adolescente, va a ser adulto, va a ser adulto mayor. Y para todos hay otros instrumentos, ahora dependiendo de la corriente también que uno utilice. Estándar, estándar, no hay. Inclusive en los libros, por ejemplo, más sofisticados de psicología forense, uno piensa que no va a encontrar nada sobre tres proyectivos, pero en algunos existe. No solamente es basarnos a veces en lo netamente cognitivo, específicamente a veces cuando son niños o cuando son adolescentes. A veces también tenemos otros márgenes, otras herramientas que pueden enriquecer nuestro trabajo, pero tenemos que saberlo manejar. El mini mental, el mini mental es rápido, es, hay varios mini mentals, ¿no? Hay varios autores que han realizado, está el 3 de mayo, por ejemplo, también, que en prácticamente media hora uno tiene el estado mental de una persona. Pero cuando se trata de específicamente nos preguntan inteligencia, el mini mental es muy pequeño para responder. Cuando sí estoy haciendo una evaluación general, sí el mini mental me permite evaluar, inclusive, el coeficiente intelectual de una forma rápida, pero no es muy precisa, específica. Cuando es netamente forense, tengo que tener mucho más cuidado en dónde voy a enfocarse. Y la pregunta que me estén haciendo, además, mini mental, como les digo, es para una batería general. El vendor, el vendor, sí, o sea, es mi inteligencia, pero, como te digo, o sea, hay que ver las condiciones también que te están preguntando. Depende la pregunta del abogado como para poder resolver y la edad y todas esas cosas de las personas. Por ejemplo, yo prefiero, es que depende qué es lo que te piden. Violeta dice, el vendor es la coordinación visomotora. Sí, por eso, depende lo que se pide. Si se pide, pero también en el vendor hay la posibilidad de detectar algunos indicadores de algún tipo de lesiones en algunas áreas del cerebro. Si lo utilizas en el ámbito neuropsicológico, pero tampoco es específico, ¿no? También es un poco general. El raven, por ejemplo, es más específico a cuanto a inteligencia. Y hay para diferentes edades, tal vez eso les puede estar sirviendo mejor. La perturbación de conciencia, ¿de qué manera se evalúa? Y si existe instrumentos. Entonces, como les digo, la perturbación de conciencia va a ser en un momento dado y por alguna circunstancia. Entonces nosotros no vamos a estar en esa circunstancia y no vamos a tener ese tipo de elementos de qué le ha sucedido. Muchas veces tenemos que basarnos en la declaración o en algunos momentos tal vez hay un tipo de enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, la epilepsia, ¿no es cierto? Que obviamente no va a causar un daño, un hecho, un hecho, ¿qué se llama? Un hecho penal, pero solamente para ejemplo, les digo, hay enfermedades neuropsicológicas también que tienden a tener cierto tipo de pérdidas de conciencia, pérdidas de memoria, ya como unos flashes. Entonces en eso no saben cómo actúan o qué hacen o puede ser que esta persona no se tenga alguna patología, pero eso ya hay que evaluarla a profundidad. Y este tipo de patologías también va a estar referida, por ejemplo, a situaciones un poco marcadas. Por ejemplo, el cleptómano, si bien es un ladrón, ¿no? Pero tiene una condición psicológica que es la que le mueve y esa es una perturbación, por ejemplo, porque el cleptómano tiene sí algún detalle de robarse cierta característica de cosa. Por ejemplo, si están, yo he tenido la posibilidad de evaluar un cleptómano, pero solamente se roba cucharillas, ¿no? O sea, en el lugar que va, tiene esa necesidad involuntaria de robarse la cucharilla y se la lleva. Y después le causa cierto sentimiento de culpa que también no le deja hacer una vida común y corriente, se siente mal. Pero esa perturbación de esa necesidad que es más fuerte que su conciencia, bueno, tendríamos que evaluar, sí, los rasgos de personalidad de los cleptómanos, ¿no? O sea, ya ir con una condición más fuerte y además que hacer una anámnesis también un poco detallada de este tipo de personas ya con patologías. Cuando las circunstancias de las causales señaladas en el artículo anterior no excluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, sino que la disminuyan notablemente, el juez atenuará la pena conforme al artículo 39 y decretará la medida de seguridad conveniente. En algunos casos, por ejemplo, esta persona no puede tener una enfermedad, pero puede tener cierto tipo de circunstancia que le esté pasando. Y obviamente esta circunstancia hace, bueno, cuando no es tan fuerte como una situación grave, si no puede ser una situación moderada en cuanto a las capacidades que tiene la persona, entonces esto no va a ser totalmente inimputable. Puede ser semi-imputable, o sea, que no le carguen con todo el peso de la ley, pero sí con una parte. Ya, esto también va a depender de las mismas situaciones, enfermedades, perturbaciones y capacidades. Y hay el artículo 19, acto libera in causa, que nos dice que el que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito, será sancionado con la pena prevista para el delito doloso. El delito doloso, el que voluntariamente hace las cosas, ¿no es cierto? Si debía haber previsto la realización del tipo penal, será sancionado con la pena del delito culposo. Por ejemplo, aquellas personas que voluntariamente ingieren bebidas alcohólicas o se drogan para ir a delinquir, obviamente serán sancionados con el delito doloso. Por eso que no, en muchas circunstancias, bueno, por lo general lo que se ve, que aquellas personas que están bajo efectos del alcohol, por ejemplo, no son, no les exime de culpa, como hemos visto en los, están perturbados, han perdido su capacidad, pero no son semi-imputables. ¿Por qué? Porque voluntariamente ellos ingieren la bebida como para ir a delinquir, ¿no? Entonces, para provocar una cierta, entre comillas, incapacidad y para cometer un delito, en este caso. Después del artículo 74, caso de enajenación mental. El caso de que el condenado fuera atacado de enajenación mental, después de pronunciada la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad y se le aplicará la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud. Esto por lo general, la enajenación mental, se refiere más que todo a personas que estén ya con delirio, o sea, esquizofránicas, y pero, por más que tengan cierta situación, cierta enajenación mental, y no existen esas casas de salud que sean previstas para sujetos que cometen algún delito. Y ahí vamos a tener que trabajar, obviamente, a la par con el psiquiatra. Eso en lo que se refiere al código penal. Y en el código penal también están los delitos específicamente. Y por cada delito también nosotros podemos estar presentes en la evaluación. ¿En la evaluación de qué? Otra vez nos vamos al código de procedimiento penal y hay unas medidas cautelares. El artículo 234, que es peligro de fuga, que se entiende por peligro de fuga a toda circunstancia, que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Solamente del 234 nos contratan para el inciso 10, o tenemos que evaluar por el inciso 10, que es peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. ¿Se acuerdan el tema de evaluar el riesgo? El riesgo de que la persona cometa el mismo delito o si no está sentenciado, el riesgo de que la persona pueda volver a infringir o sea posiblemente pueda volver a hacer un peligro para tanto la sociedad volver a hacer o para causarle algún daño a la víctima o al denunciante, ahí es donde nosotros ingresamos en la evaluación de cualquiera de los delitos que están en el código penal. En el código penal ustedes pueden revisarlo, tenemos delitos económicos, delitos contra la fe pública, tenemos delitos contra el cuerpo, contra la vida, perdón, tenemos delitos contra la libertad, contra la libertad sexual y todos, todos generalmente nos mandan a esto, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. Si ha cometido un delito de estafa, también peligro efectivo para la sociedad, ¿se volverá a estafar esta persona? Eso es lo que nos preguntan. Ya, entonces este es uno de los artículos que por el que más nos gusta. Entonces, sobre el punto, cuando nos piden evaluar como peritos, directamente el punto de pericia, ¿cuál sería? ¿Identificar la peligrosidad o el nivel de reincidencia o la reincidencia que pueda llegar a tener tal persona, por decirlo así? ¿Ese sería el punto de pericia? Reincidencia si la persona ya ha estado sentenciada y quiere salir en libertad del penal. Sí, reincidencia puede usar en ese caso, solamente reincidencia cuando la persona ya ha tenido sentencia ejecutoriada, ¿ya? Y, pero también es peligro efectivo para la sociedad, ¿no? Pero en otros casos pueden decir, digamos, si el señor Juan Pérez, determinar si el señor Juan Pérez, por el delito que se le acusa, considerando sus patrones de conducta y su tipo de personalidad, puede ser un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o tiene tendencias a cometer este tipo de delitos. Pero lo que más, así, el abogado se va directamente al hecho de peligro efectivo para la víctima o la sociedad. Algo que yo he visto aquí en La Paz y que no se ve en otros lados, es que en este tipo de peligro efectivo para la sociedad, más que para la sociedad, un peligro efectivo para la víctima, hacen hacer unos compromisos notariados, no sé, unos documentos con notario para dar garantías a la víctima. Pero no hay una evaluación. Y eso en algunos juzgados les están admitiendo lastimosamente. Pero en realidad, ¿quién evalúa la peligrosidad? Y lo vemos en todos los tratados de psicología forense. Quien evalúa esto es el psicólogo forense. No es una carta de compromiso, porque una carta de compromiso ante un notario, ya la puedo firmar solamente por el hecho de que me dejen salir del penal. Puedo estar con detención, ¿qué se dice? Cuando los detienen y hasta los ponen sin medidas cautelares. O sea, si les dan que se defiendan desde la cárcel, ahorita se me evita la palabra. Entonces, ¿quieren salir con medidas cautelares o medidas sustitutivas? Entonces, generalmente hacen eso. Presentan una carta notariada con un notario, pero eso fácilmente es vulnerable. En cambio, ¿quién evalúa las conductas? Y en realidad la personalidad del sujeto va a ser el psicólogo forense. También, seguimos con las medidas cautelares. El artículo 235 también nos van a convocar por el peligro de obstaculización. Se entiende por obstaculización a las circunstancias que permiten sostener fundadamente que el imputado con su comportamiento, ahí por ese comportamiento nos involucran, entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de concurrencia, se realizará una evaluación integral, nos meten ahí, de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta la siguiente. Uno, que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y o falsifique elementos de prueba. ¿Qué condiciones ahí nosotros podemos determinar como rasgos de personalidad en personas que puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba en un proceso? Mucho de esto nos va a dar su perfil psicológico. Si es una persona manipuladora, si es una persona, no sé, pues un poco impulsiva, que tenga cierta intolerancia a la frustración, no sé, puede, o sea, impulsiva, digamos, que destruya, puede tener cierto peligro. ¿No es cierto? O sea, tendría que evaluar esos aspectos. Y mucho más nos va a dar el evaluar de manera tal vez muy precisa y detallada, minuciosa, cómo es su conducta, o su personalidad, perdón. Y dos, que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Entonces, en este caso, evaluaré qué. Que la persona tenga capacidades de influir, que tenga ciertas capacidades, inclusive persuasivas, porque hasta los peritos, a los testigos, tenga capacidades persuasivas, que tenga capacidades de manipular información. Y también este tipo de capacidades me va a dar, sí, la evaluación de personalidad también del sujeto a profundidad, como les digo. Como peligro de obstaculización, también tenemos el inciso 3, que dice que el imputado influye ilegal o ilegítimamente en magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional, plurinacional, vocales, jueces, técnicos, jueces y ciudadanos, fiscales, y en funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. Entonces, también aquí tenemos que evaluar aparte de la personalidad de este sujeto en cuanto a ser una persona manipuladora, una persona que de alguna manera tenga ciertas influencias, también en ciertas estrategias del órgano judicial, tal vez, o algunos campos del órgano judicial. En este caso, o en estos casos, ¿se estaría hablando de sociopatías? Podría ser, o sea, son conductas antisociales, por lo general, ¿no? O sea, pero también puede ser una persona obsesiva compulsiva, imagínate que tenga también mucha relación con el sistema legal y sea bastante influyente. Entonces, sí puede tener este tipo de riesgo, digamos, de peligro, de obstaculización. Puede, por ejemplo, un abogado, uno que ha sido fiscal, entonces, tiene cierto peligro si es acusado por otra cosa o por, digamos, consorcio de abogados, lo acusan, ¿no es cierto? Y puede tener, sí, cierta influencia, entonces es cierto peligro. Entonces, no solamente nos vamos a referir en este caso a su personalidad, sino también a las relaciones de sociedad que tenga o relaciones familiares que tenga. Y eso, ¿qué va a determinar nuestra entrevista? Por eso, en función a lo que nosotros tenemos que contestar, nosotros tenemos que ir armando desde el análisis del expediente nuestra estructura de entrevista, que es lo fundamental que quiero sacar. Y obviamente, cuando haya instrumentos para alguna circunstancia, tendré que aplicarlos. Y si no, no. ¿Te doy una pregunta? Sí. Respecto a la evaluación, claro, ¿nos basamos en la entrevista, aplicamos alguna prueba en caso que sospechemos de un trastorno antisocial, digamos, si podemos manejar una lista de chequeo, dejar o algo así? Y todo lo que implica, por ejemplo, alguna evidencia o sospecha de este peligro de obstaculización, tendríamos que tener un verificador, una prueba para poder mencionarla dentro de nuestro informe. Claro, por eso. Tenemos que hacer, tal vez, una forma de triangulación en este caso en cuanto a lo que es nuestra entrevista, hacer los instrumentos, un instrumento general de personalidad y un instrumento específico sobre la conducta que nos están pidiendo, por ejemplo, una conducta específica que nos están pidiendo. En este caso, digamos, una prueba de JARE puede ser para psicopatías, pero sin embargo, quienes son un poco más influyentes y tal vez de algún modo creen también lo que dicen, pese a que no sea lo correcto, lo verdadero, también son los narcisistas. Entonces, tenemos que discernir, como les había puesto en la anterior clase, el psicólogo forense hace diagnósticos y el diagnóstico es discernir, es encontrar realmente qué sujeto es y cómo puede actuar. Entonces, en este elemento, sí, para que salgan con unas medidas sustitutivas, generalmente nos piden que evaluemos esto. Entonces, en nuestra entrevista tendremos que referirnos a su situación también social. si podemos trabajar con la trabajadora social de la entidad, sería mucho mejor porque ya nos va a dar mayores elementos de los aspectos donde esta persona se desenvuelve. Entonces, como les digo, el trabajo del psicólogo no solamente es referirnos al instrumento, sino al análisis de todos los aspectos que pueden influir y todas las pericias que pueden estar incluidas en el cuaderno de investigación. Esas cosas nos van a dar elementos para nosotros cotejarlos, tal vez con su personalidad y decir si esta persona puede o no puede cumplir con este peligro de obstaculización. Rubén, la perturbación de conciencia ¿de qué manera se evalúa y si existen instrumentos? Ah, no, eso ya hemos visto, ¿no? Ahí, perdón. ¿Qué batería de test se utilizan para certificación de personas con discapacidad? Por eso, la discapacidad, en este caso, tú me estás diciendo la discapacidad mental porque somos psicólogos, porque otro tipo de discapacidad obviamente la tendrá que evaluar el médico relacionado al área. Bueno, el programa que tiene el CEDES a nivel nacional para evaluar la discapacidad tiene instrumentos básicos. Por ejemplo, se evalúa con el con el vendor, se evalúa con el el DPH con el formato gubernal, se evalúa también con el RAVEN con el mini mental porque tienen que ser instrumentos rápidos con el dominó dependiendo el grado de discapacidad también que se quiere evaluar. Saben ustedes que primero partimos de una entrevista y en la entrevista sí nos vamos a plantear ciertas hipótesis y eso les hablo con conocimiento de causa porque he trabajado en el CEDES evaluado personas con discapacidad y por eso sé perfectamente cómo es la calificación de este tipo de personas. Allá es un poco general y nos interesa mucho simplemente el CI o la patología en este caso digamos si es algún tipo de trastorno mental netamente de o sea si está además generalmente las personas con esquizofrenia o paranoia están medicadas y ya van a tener ya vienen a la evaluación ya previa a la evaluación médica y además que están consumiendo algunos convulsionantes anticonvulsionantes y otro tipo de medicación adicional tenemos que evaluar ese tipo de situaciones nosotros en discapacidad pero cuando nos piden evaluar una persona con discapacidad para el ámbito legal por alguna circunstancia un atenuante algo de eso o para una inimputabilidad tenemos que usar por lo general instrumentos neuropsicológicos hay bastantes hay el test de Luria por ejemplo también que es bastante común pero tenemos que saberlo manejar e identificar inclusive el test de Luria si lo saben utilizar bien o el test de Bender si lo utilizan en el aspecto neuropsicológico les puede identificar inclusive la zona cerebral donde está la afectación entonces mucho depende de su capacidad de que ustedes si quieren interiorizarse en lo que es discapacidad por ejemplo también tienen que referirse a eso epilepsia también si lo sabes manejar el Bender si lo sabes manejar el Luria o cualquier instrumento neuropsicológico vas a detectar donde está el foco de la epilepsia por lo menos probable y te apuesto que puede coincidir con los exámenes que se tenga en neurología Rubén qué instrumentos se utilizan para este tipo de pericias estarían los sobornos estarían los sobornos veracidad del testimonio bueno veracidad del testimonio dependiendo también las circunstancias de de que se pueda de que haya un un enfrentamiento a veces con la contraparte ¿no es cierto? entonces ahí sí se determina la veracidad o cuando hay un delito contra la libertad sexual por lo general ahí están la veracidad del testimonio también puede aplicarse en algunos delitos contra la vida y además contra cuando hay por ejemplo riñas y peleas entonces quien empezó y todo eso hay que dilucidar y ahí se interviene con veracidad del testimonio mucho dependemos de las estrategias de los abogados entonces ellos ¿qué quieren demostrar? perdón Verónica haciendo la aclaración no se utiliza el término de veracidad se utiliza el término de credibilidad porque veracidad tú sabes tiene que ver con una determinación específica y los psicólogos no podemos hacer eso por el dinamismo del ser humano sí perdón sí está bien tu corrección no sé si a mí también se me ha se me ha pasado eso pero si los test de credibilidad tienen que ser así cuando generalmente los documentos los abogados ponen veracidad del testimonio ¿verdad? entonces nosotros tenemos que hacer la corrección antes de hacer el juramento por si acaso ya ha pasado varias veces que si uno acepta y ponen veracidad el juez les va a exigir que determinen veracidad y ustedes ponen credibilidad de utilizado tal pero yo le he pedido veracidad entonces tengan cuidado antes del juramento de rectificar esta situación y seguimos con el peligro de obstaculización que el imputado induzca a otros a realizar las acciones escritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo y 5 cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que el imputado directa o indirectamente obstaculizará la averiguación de la verdad en realidad digamos el 5 generalmente no lo toman ni siquiera los jueces pero si digamos que el imputado induzca a otros a realizar acciones escritas anteriormente influir y manipular entonces como les digo mucho va a depender tanto de la entrevista como de los instrumentos relacionados a personalidad una persona que es tímida difícilmente o que es que no se relacione bien con otros o sea que sea en realidad poco sociable difícilmente va a poder influir en otras personas o en unos peritos por ejemplo ¿no es cierto? tengo que tener ciertas capacidades como para ir a charlarle a otros para que reaccionen en favor mí entonces todo esto me va a determinar que la personalidad la personalidad por eso es fundamental y en toda intervención tenemos que partir primero del estado mental de las personas si están orientadas en el espacio tiempo y persona ¿no? y posteriormente hacer sí el perfil de personalidad del sujeto eso nos va a dar mayores luces también como para poder responder a lo que nos preguntan sea el delito que sea bueno con eso hemos concluido creo que relativamente a tiempo aunque hay una pregunta espero que bueno el día miércoles van a estar ya con el doctor Rosas y a él si aprovechen leen el tema de sacar todas las interrogantes referente al derecho y yo he tratado de relacionar lo que es si evaluamos cualquier tipo de delitos pero en función a ciertas características como les digo personalidad o para medidas cautelares en algún momento o para determinar si este sujeto en realidad tiene las capacidades o las condiciones o las habilidades como para ver de acuerdo a las circunstancias ser sujeto a inimputabilidad semimputabilidad o para tal vez alegar que el abogado alegue legítima defensa o que estaba cumpliendo funciones o en determinado momento también de acuerdo a su personalidad la participación o no dentro el delito que se le acusa licenciada buenas noches le doy en su entienda bien ¿cómo estás? un gusto escuchar igualmente licenciada retornada con el de nada lo igual va a ser entrar la fe de la resta madre licenciada tengo la consulta respecto a el último aspecto que nos dice el peligro de esta utilización es que es un derecho que está enmarcado en todos los que se llama convenios internacionales ¿no? entonces es un respeto que se tiene pero por lo general si bien no hay un silencio en la generalidad de los jueces si piensan o sea tienen la idea de que la persona que se calla es aquella persona que en determinado momento está está ocasionando sí obstaculización pero no hay forma legal de que el sujeto pueda pueda bajo presión declarar algo que él no quiere lastimosamente así son nuestras leyes ¿no? o sea no no habría esa posibilidad de hacerle bajo tortura por ejemplo que hay y haga una declaración simplemente hay que basarse en testigos en en peritajes circunstanciales por ejemplo si ha sido si ha sido mediante uso de arma de fuego entonces tendrá ciertas pruebas referidas a la utilización de estos no sé pues o sea hay diferentes circunstancias si la persona no puede hablar o no quiere o no quiere hablar se abstiene a declarar está en su derecho pero sin embargo también la justicia dice que hay que probar que el sujeto ha cometido el delito esa es la función del ministerio público de probar la comisión del delito en cuanto al juicio oral y mucho más le vas a preguntar esa parte digamos al al abogado él ha sido también fiscal de materia entonces obviamente te va a referir sobre ya tal vez ciertos artículos o o normas de las que el sujeto tiene el derecho a abstenerse de declarar ya no habiendo ninguna pregunta más me despido el día miércoles por favor estén atentos a estar con él no van a estar conmigo van a estar con el con el doctor van a hacer van a llevar todo lo que es derecho penal y la relación con la psicología forest entonces pregúntenle algunas interrogantes que les haya quedado de esto seguramente él les va a hablar de lo que es teoría del delito y cosas más profundas sobre lo que es derecho y yo solamente he tratado de darles una pauta de cómo dónde estamos en el código penal en el código de procedimiento penal y de que por favor ustedes profundicen más esta parte para en el momento que ejecuten sus dictámenes lo hagan conforme a ley y ustedes no sean pasibles también a un proceso penal o civil por alguna observación que se tenga en este tipo de realizaciones de dictámenes en los procesos penales un gusto de haber estado conmigo nos vamos a ver el día viernes ya con lo que es civil buenas noches que se hagan un proceso penal que se hagan un proceso penal que se hagan en el caso de la ley que se hagan en el caso de la ley